Escúchame, hay que intentar Pues diferencias siempre existirán Tu anhelo por vivir, mi afán por desistir Quién sabe, tal vez nos pueda unir Escúchame, hay que intentar Las consecuencias las conozco bien Tenemos que arriesgar, vivir todo otra vez Volver a amar, volvernos a entregar Yo sé que nuestros genios no combinan Lo que hay de más en mí, te falta a ti Somos diferentes, más debe ser así Si yo preciso de ti, también precisas de mí Yo no vivo más sin ti Y tú no vives sin mí Nada más importa No vives sin ti Escúchame, hay que intentar Las consecuencias las conozco bien Tenemos que arriesgar, vivir todo otra vez Volver a amar, volvernos a entregar Yo sé que nuestros genios no combinan Lo que hay de más en mí, te falta a ti Lo que hay de más en mí, te falta a ti Yo no vivo más sin ti Y tú no vives sin mí Nada más importa Y tú no vives sin ti Y tú no vives sin ti Y tú no vives sin ti